Hola, yo soy Calma Elemento y mi compañero el HA. Soy, estoy, el eje en el que debo estar cada paso que doy me ha hecho acomodar y al emprender la vida me lo quiso confirmar. Soy, estoy, el eje en el que debo estar cada paso que doy me ha hecho acomodar y al emprender la vida me lo quiso confirmar. Con alto estado de intuición aclara mi visión, aleja la ambición, amplia mi percepción. Antes de irme de este mundo siento debo conocerme, porque no volverá a ser igual, nunca más volverá al tiempo atrás. Antes de irme de este mundo siento debo conocerme, porque no volverá a ser igual, nunca más volverá al tiempo atrás. Me les voy a presentar por medio de esta cuarteta, mi nombre es Gildardo Cruz, improvisador del Beta. Y yo soy José Camargo, llanero raza completa, soy excelente cantante y un excelente poeta. Buenas tardes a todas las personas, muchas gracias por estar acá, estamos en el Banco de la República de Villavicencio. Antes de empezar, quisiéramos recordarles que este evento está siendo grabado, esta conversación va a ser grabada. Entonces, por favor, no aplaudir, cuidado con los celulares también, es muy importante como el silencio. Entonces, bueno, para empezar, damos las gracias al Banco de la República nuevamente por este espacio. Este es una iniciativa llamada Colombia en un Hip Hop. Es súper importante porque es de la subgerencia cultural del Banco de la República y a su vez también de la red cultural del Banco de la República. y precisamente busca esa diversidad cultural que hay en el Hip Hop, en el Rap. Y pues a propósito de que estamos en los Llanos, en Villavicencio, aterrizar esto al territorio llanero y reflexionar cómo los géneros de Rap y el Hip Hop y la música llanera convergen y pueden convivir en esta ciudad y en este territorio. Entonces, yo soy Simo Zapata, periodista, y estaré acompañando esta moderación. A mi izquierda está, para empezar, el HA, productor musical, gestor cultural y compositor, artista formador y freestyle. También está Calma Elemento, que es cantautora del género Rap, Reggae, freestyle y artista gráfica. Y a mi derecha está José Camargo, que es artista, cantante, improvisador del Casanare, radicado acá en Villavicencio. Y el profe Gildardo Cruz, docente cultural, investigador de la tradición musical de los Llanos. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Entonces, para empezar, es importante anotar que esto del Rap, del Colombia en un Hip Hop, pues hace parte de una iniciativa más grande del Banco de la República, de la supervivencia del Banco de la República Cultural, que tiene que ver con los géneros musicales. Entonces, Colombia en un, puntos suspensivos. Ya se ha hecho Colombia en un bambuco, Colombia en una décima, Colombia en una champeta y hoy estamos en Colombia en un Hip Hop. Entonces, es súper importante esto que nos trae hoy aquí. Y bueno, para empezar, quisiéramos conocer un poco sobre esos fundamentos de la cultura del Hip Hop. De dónde vienen, tanto la cultura del Hip Hop, como la cultura llanera del contrapunteo y de la improvisación, ¿cierto? También, de dónde vienen, cuáles son los orígenes y cuál es esa inspiración para esas rimas, esas coplas. También recordarles que nos vamos a demorar tres minutos, por la respuesta, para hacerlo como más conversado, más corto, pero más como eso, sustancioso, a lo que, como al punto. Entonces, empezamos por acá, a mi izquierda. Mi nombre es Jorge Nao, artísticamente me conocen como el HA. Ya el compañero Simón, pues me presentó y bueno. La cultura Hip Hop nace en medio de una crisis que se ha vivido durante muchos años y que aún se sigue viviendo, que es la precariedad y el olvido, digamos, de las comunidades marginadas por estratos sociales o a veces por acceso a los servicios. Servicios como qué? Como salud, como educación, como vivienda, como alimentación. Bueno, todo esto, o sea, en medio de esta necesidad, nace la cultura Hip Hop. En el año 1973 hay un DJ que se llama Cool Herc, que organiza una fiesta y en esa fiesta, pues convoca a todos los jóvenes de la comunidad del Bronx, en Nueva York. Entonces, ellos fueron muy influenciados por el ritmo funk. Entonces, lo que hacía el DJ era realizar cortes, digamos, de cuatro cuartos, de modo repetitivo. Entonces, esto ya generaba un ritmo, pues algo más urbano, ¿no? Influenciados con ese ritmo funk, nace lo que se llamaría para la cultura Hip Hop el DJ, que, como lo dije, es el encargado de hacer los cortes musicales y llevar una base rítmica, ¿sí? Entonces, de este modo se le fue dando vida al género musical, que es el rap, que es el género musical de la cultura Hip Hop. Entonces, bueno, en medio de toda esta crisis nace esta iniciativa, empiezan a organizar fiestas y, bueno, entonces empiezan a llegar ya jóvenes de varios sectores, de otras ciudades, digo, de otros barrios de Nueva York. Y, bueno, empiezan a nacer también conflictos, ¿no? A la misma vez que van haciendo esta unión, pues también hay muchas diferencias, porque vienen jóvenes de distintas bandas, pues como era un barrio donde se vivía la precariedad, pues obviamente también se veía el tema de la drogadicción, el tema del comercio de las drogas y porque este era el modo en que ellos se encontraban para sobrevivir. Bueno, nosotros hicimos un escrito y, bueno, ahí nace la corriente urbana también de la danza, que era una expresión utilizada para romper con los conflictos. Entonces, a esta se le conocía como breaking o comercialmente se le conoció como el break dance, que, digamos, era la danza que ellos utilizaban como para desahogarse, desfogarse y ellos utilizaban, pues, acrobacias como mortales, botes y empezaron a crear figuras que luego fueron cogiendo más fundamentos, ¿no? A su vez también habían jóvenes que iban rayando las paredes de los barrios, que iban, pues, marcando letras con mensajes, algunos mensajes contestatarios, otros solo colocaban su nombre, otros manifestaban las realidades que estaban viviendo y también, pues, en medio de todas estas celebraciones nació el MC, ¿no? Entonces, son cuatro elementos, ahí ya los nombré a todos, los cuatro elementos son el DJ, que es el que le da vida musicalmente, el MC, que MC significa maestro de ceremonia, que es la persona que presentaba el evento, entonces era el que animaba, era el que utilizaba palabras claves con las que la gente se identificaba. Entonces, eran palabras muy cortas, por eso, digamos, los primeros raps que se escucharon eran como palabras muy cortas y muy repetitivas, porque lo que decían era cosas que animaban a la gente a continuar. Entonces, ahí nacen los cuatro elementos, que los vuelvo a repetir, el DJ, el MC, el Breaking y el Graffiti. Entonces, bueno, ahí ya va tomando más fuerza mi compañera Calma, les complementa. Bueno, la iniciativa de que esta cultura alternativa se llame Hip Hop, nace, como lo decía mi compañero, de una manera de ser un ente de paz, un ente en el que podían llegar a un acuerdo o tratar de demostrar quién tenía, digámoslo así, la razón, sin necesidad de llegar a una batalla física. Entonces, ahí ya se llamó, por ejemplo, crearon los primeros battle, que son batallas en cuanto a los b-boys, a los bailadores del breaking. Pues todo esto, como les decía, como una solución, porque pues obviamente ya habían perdido muchos de sus amigos, por diferencias, las peleas de estos grupos alternativos con los gámster de algunas zonas. Entonces, es como ya para hacerlo de una manera, darle una solución a este problema. Y bueno, ella se crece también, tanto como les decía, lo del break, también siguen exponentes haciendo nuevas canciones, que en la parte del MC, del rap, por ejemplo, el nacimiento de Room de DMC, que llegó a ser una colaboración con un artista de rock muy conocido, con una banda, Aerosmith. Entonces, pues bueno, ahí como que también se va expandiendo esa cultura, no solamente en el barrio del Bronx, sino llega a otros barrios de Estados Unidos. Y pues bueno, ya con el tiempo, va llegando a otros países, y pues nos va acogiendo a esos jóvenes, a esos chicos alternativos, que buscan esta respuesta sin necesidad de tener un encuentro físico, en donde se vea sangre, en donde sigamos la misma cadena de violencia. Si más bien como, bueno, yo me hago este paso, su merced sabe hacer este paso, muéstrame un paso mejor, yo ya me hago cinco vueltas en la cabeza, ¿cuántas puede hacer usted? Entonces, ya es más que un problema, simplemente en el battle, en la batalla, sin necesidad de una mala palabra, el mismo público y el mismo artista podía definir quién tenía la razón, quién estaba más en el contexto, quién tenía más el poder del baile, y pues bueno, así fue como nació el hip hop, y se vino expandiendo a lo largo del mundo, y pues bueno, acá estamos también nosotros representando Villavicencio. Muy interesante este inicio popular, por así decirlo, pero entonces ahora demos paso al inicio de la música llanera, que supongo que también tiene que ver algo con lo popular, con la gente del pueblo, ¿cómo fueron esos inicios? Cordial saludo, buenas tardes, pues ya me presentó, su merced me presentó, pero reitero, Gildardo Cruz es mi nombre, bueno, abarcar el tema, digamos, como con una certeza absoluta, no hay como unas bibliografías así muy profundas al respecto, lo que se sacan es algunas conclusiones con el poco material bibliográfico que de pronto se encuentre. Bueno, el origen del repentismo, de la improvisación, eso es algo muy general, ¿no?, dentro de la cultura universal de los pueblos. La aproximación más cercana que tenemos es la Edad Media, tal vez, cuando nos hablan de los trovadores y juglares, que eran los que les cantaban a los reyes, bueno, que iban hablando de los sucesos cotidianos de la época. Pero más allá en investigaciones un poco más juiciosas, lo afirma tal vez el cubano improvisador de los mejores del mundo, Alexis Díaz Pimienta, en algún texto se ubica a Homero, el poeta griego, que es de bastantes años antes de Cristo, como uno de los primeros improvisadores de la historia. Homero, pues para quienes de pronto no recuerden, es aquel poeta, el autor de La Iliada y La Odisea, grandes obras que en su versión original están escritas en forma métrica de poemas. Eso hablando, pues, de un posible origen histórico, de las formas de improvisación, de esa tradición. En los llanos, hablando de los llanos colombianos, porque esta es una cultura que compartimos con la hermana República de Venezuela, a los llanos colombianos, pues, como lo más aproximado que hay en datos que pueden ser de pronto un poco creíbles, diría yo, es la llegada de los jesuitas a esta región. Llegaron por Santa Fe de Bogotá, después de llegar a Cartagena. Estos señores trajeron procesos de, en sus procesos de evangelización, trajeron procesos también de, trajeron las artes, la cultura, dentro de ellas, la música. De ahí que nosotros somos herederos de esa forma métrica del romance español. A los llaneros nos tocó, no sé por qué razón, pues, fuimos conquistados por, como por distintas órdenes, provincias, ¿no? Pues, el idioma de nosotros es el castellano, de Castilla, ¿no? En Venezuela hablan de un joropo con raíces muy andaluzas, yo diría también que es por ese lado que tenemos como esa influencia. Estos señores jesuitas, no sé si eran de qué provincia, pero nosotros la forma estrófica que nos trajeron fue el romance, que es un número indeterminado de versos octosilábicos, y nuestra métrica en los sistemas compositivos es el verso octosílabo. Dicen que nosotros, sin querer, hablamos en octosílabos, pues, eso lo hacen los que analizan estas culturas. Y, bueno, sus formas musicales, no sé, incluso el baile del joropo dicen que tienen sus derivaciones en el flamenco. No soy experto en baile ni esas cosas, pero es lo poco que he leído. Y la cuestión literaria, pues, sería lo mismo, ¿no? Había una tradición, digamos, de oralidad, coplas que pertenecían al pueblo. Coplas que todavía están en nuestro sentir como lucero de la mañana, una préstame tu claridad para seguirle los pasos a mi amada que se va. Es una estructura estrófica que la encontramos en Antioquia, pero si nos vamos a textos de la literatura española, allá están, allá es el origen de esta situación. Entonces, ahí nos fuimos apropiando de esos sistemas estróficos, dada en los procesos de mestizaje, que influyeron también en lo musical, y posteriormente Camargo les va a hablar, pues, de su influencia en la apropiación de pronto, que yo diría más cercana, que es a partir de los cantos de trabajo. Buenas tardes para todos, cordial saludo. Así es, para continuar, pues, ya para contextualizar sobre estos orígenes, tenemos los cantos de trabajo de llano. Estos cantos de trabajo de llano vienen desde una época ancestral, donde era la manera de uno como llanero tratar de despejar un poco la mente, era la manera de improvisar, incluso, pues, se manejaba bastante improvisarle, pues, con lo que se estaba trabajando, ¿no?, con el ganado, porque principalmente eran para esta labor. Los cantos de trabajo de llano están divididos en varias categorías. Está el canto de cabrecero, el canto de vela, el canto de ordeño, que son los más populares y tradicionales de nuestra costumbre llanera, donde, pues, aquí el criollo buscaba esta oportunidad para poder ejercer un ejercicio, valga la redundancia, de la mente, ¿sí?, de aprovechar qué estaba sucediendo con el ganado. Si lo estaba riendo, entonces, ajíla, ajíla, novillo, por la huella el cabrecero. Aprovechar que lo está dirigiendo hacia un lugar en el canto de ordeño, aprovechar que está uno en su oficio con la vaca dentro del corral, pues, la idea de este canto de ordeño es suavizar el momento para que, pues, las vacas estén tranquilas, estén mansas. Entonces, aquí ya, de acuerdo al color, que en el llano, pues, se tiene el nombre del color, por ejemplo, nube de agua. Entonces, nube de agua, nube de agua, aquí traje mi totuma, porque yo quiero que hoy tú me llenes con tu espuma. Entonces, estos eran cantos que se utilizaban y, de paso, pues, de aquí nace, es un buen principio como tal de la improvisación en los llanos orientales. Muy interesante todo eso que mencionan. Profe, usted se me adelantó a la siguiente pregunta, porque justamente era sobre la estructura de los versos, ¿cierto? Era cómo se estructuran, cuál es la forma de las estrofas, de las frases. Entonces, yo sí quisiera como preguntarle eso a ustedes también, ¿cierto? Porque yo he visto que en las batallas, como que en las diferentes rondas, por ejemplo, que en las semifinales, en las finales, que tienen al final, que rimar el último con el primero, ¿podrían explicarnos cómo es eso? O sea, cómo es el de tres, de cuatro, sí, la verdad es cómo funciona eso en el mundo del rap. Ahí también se verían dos vertientes, ¿no? Que una sería la parte de la composición, que igual, pues, tendrían las mismas estructuras. Y la otra sería la parte de la improvisación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tema del freestyle se manejan las salidas, se les conoce como cuatro por cuatro, que serían cuatro versos equivalentes a dos rimas. Entonces, la forma en que se van a estructurar las rimas, por ejemplo, algunas se estructuran de modo de que la primera rima con la tercera y el segundo verso rima con el cuarto verso, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de estructura que se maneja dentro del formato de improvisación también. Bien, lo mismo, digamos, el juego también, digamos, de sílaba se puede hacer, se puede llevar, digamos, también a la parte de estructura musical. Por ejemplo, se canta en corcheas o en semicorcheas, ¿sí? Entonces, ¿por qué en corcheas? Porque ellas todo el tiempo van marcando, entonces las palabras van a ese ritmo, ¿sí? Viene la palabra que ya sigue, que está hallando, mira de momento cómo vamos rabeando, ¿sí? Serían como las que van marcando ese compás dentro de la instrumental, ¿no? Que de hecho la parte de la instrumental, pues, es en cuatro cuartos. Entonces, ahí viene también la relación. Lo mismo, digamos, en el tema de las batallas, entonces ahí hay distintos tipos de estructuras, ¿no? Está, sí, que serían los formatos de batalla, que entonces están las salidas de dos por dos. Entonces, dos por dos serían solo dos versos, una rima. Entonces, digamos, inicia el participante con un dos por dos y el otro le responde con un dos por dos. Y en algunos casos se manejan por escaleras. Entonces, inicia el participante con un dos por dos, el contrincante responde con un dos por dos, luego el que inició ya va con un cuatro por cuatro, el que responde también responde con un cuatro por cuatro, luego es un ocho por ocho y el que responde también. Entonces, van en escalera hasta que llegan a algo que se le llama como una salida de medio minuto. Y ahí se regresan hasta volver al dos por dos. Son formatos que se manejan, otros que son formatos que se manejan con objetos. Entonces, los objetos que vayan mostrando. Entonces, la idea es que los recursos que uno utilice en las rimas, pues relacionen a los objetos. Entonces, pues por ese lado van, digamos, los tipos de estructuras. Calma también tiene acá otros tipos de estructuras que nos va a explicar. En los distintos tipos de estructura, bueno, acá sacamos cuatro, voy a leerlos y voy a dar un pequeño ejemplo de cada uno de ellos para que entiendan un poco mejor. Entonces, bueno, en el tipo de estructura, uno, aquí los cuatro versos que dan forma a un párrafo manejan terminaciones similares. Es decir, que terminan igual los cuatro. Entonces, por ejemplo, sería, en este momento yo les voy a improvisar para que ustedes aprendan a rimar. Seguimos aquí, vinieron a acompañar porque de algo más quieren innovar, puede ser. Serían cuatro que terminan en el mismo, la misma terminación. Ajá, que sería ar en este momento. Bueno, segunda estructura, tipo de estructura, sería aquí los versos, se distribuyen los dos primeros versos que dan vida a una sola rima, tienen la misma terminación, pero los dos versos siguientes que complementan el párrafo cambian de terminación. O sea, tienen la rima, los dos primeros y los dos últimos riman. ¿Podrías darnos un ejemplo? De alguna forma lo tenemos que explicar, y más cuando en este momento nos ponemos a improvisar. Solo debo cambiar la terminación para poderles dar una buena explicación. Sí, entonces, de ar, acción. Bien, que serían las dos primeras con ar y las dos últimas con acción. El tercer tipo de estructura sería, aquí los versos se distribuyen intercalados, es decir, el primer verso rima con el tercero y el segundo con el cuarto. Entonces, sería algo así como... Bueno, la cultura hip hop hoy nos quiere enseñar algo más sobre la improvisación. Por eso vinimos aquí a escuchar para poder cambiar mejor nuestra noción. Una con la una, una con la otra. Y en la cuarta estructura, aquí los versos se distribuyen intercalados, pero esta vez el primero rima con el cuarto y el segundo rima con el tercero. ¿Qué sería más o menos? Es que nuevamente los voy saludando y en este momento algo mi mente se imagina. Tal vez que en la mente tengo una rima y al mismo tiempo a la gente voy saludando. Que sería el primer verso con el último y los dos del medio son los que combinan, que son tipos de estructura. Aunque también en la parte musical se manejan métricas, que por ejemplo algo que conocemos como doble tempo, que cuando yo empecé a aprender más sobre la cultura hip hop le llamaban una metra. Una metra porque sonaba como una metralleta botando palabras así a la ligera. Pero entonces en la metra también ha aplicado un juego silábico donde casi todas las palabras tienen un juego tanto con la terminación como con el inicio de la siguiente palabra. Bueno, son como poemas, digo yo, es como demasiada creatividad como para hacer que todo rime de ciertas estructuras, de una forma o de otra. Demasiada creatividad. O sea, el profe también me decía que nos iba a exponer un poco más sobre eso. Yo sí quisiera preguntarles como qué similitudes hay de estas formas que nos exponen ellos en el mundo del rap con la música llanera y lo que se dice que es el contrapunteo, ¿cierto? ¿Qué similitudes hay? Si en ese contrapunteo, si tienen batallas, ¿cómo se estructura esa forma las oraciones? Los versos en el joropo se estructuran de una manera muy rigurosa a nivel métrico y de rima y en órdenes de estrófica, de estróficos, en órdenes de estrofa, perdón. Pero voy a una explicación muy sencilla. Nuestra métrica es la autosilábica. Voy a retomar un poco la tradición de los pueblos, sé que con esto no estamos cometiendo algún abuso porque esto es folclor que pertenece a nuestras culturas. Si el gavilán se comiera como se come el ganado, yo ya me hubiera comido el gavilán colorado. ¿Ahí qué hay? Cuatro líneas. Si el gavilán se comiera como se come el ganado, yo ya me hubiera comido el gavilán colorado. Rimó au, au. Segundo con cuarto. Y si observan, cada un verso es estrictamente autosilábico. Si el gavilán se comiera como se come el ganado, midiendo sílabas fonéticas, porque si nos vamos así la vas a ortográficas, ahí ya otro cuento. Entonces, cantar música llanera o improvisar sobre cualquier estructura pueden darse estrofas de cuatro versos, de seis versos, de ocho versos, depende de la estructura musical sobre la cual se esté cantando. Tenemos algo que es relativamente simple. Yo les digo a los muchachos cuando se hacen capacitaciones, es como jugar al sí y al no. En este verso no rimo y en este sí rimo. En este no y en este sí. Así se basa la música llanera. Intentemos hacer un ejercicio aquí, un 2 con 2 con Camargo. Por decir algo, voy a cantar un poquito, presumiendo de cantante porque no soy cantador. Voy a invitar a Camargo, que él es todo un caballero. Para saludarlos a todos, hoy portando mi sombrero. Como pueden ver, el primer verso no rima y el segundo dice ero. Primer verso no rima y el otro dice ero. Esa es nuestra forma estructural en cuanto a los órdenes de rima. Las batallas. Claro, aquí el contrapunteo agarra auge a partir de los festivales lláneros. Aquí lo llamamos contrapunteo. Es la confrontación entre dos copleros, aunque a veces se dan más por dinámicas del concurso. Pero esa confrontación es la que le da como vida al contrapunteo. Se habla del contrapunteo como una improvisación que describe sucesos, acontecimientos, pero dentro del corazón se concibe el contrapunteo. Es como una situación de rivalidad. De hecho, Florentino y el diablo era quien es superior en aptitudes, destrezas, diversificación. Bueno, aquí por la cultura del llanero no se acepta mucho como aquello de la ofensa, pero la copla sí es agresiva de algún modo. Pues la similitud con el rap, con el hip hop, como se llame, sería como eso, que siempre hay una confrontación. Pero en órdenes estructurales sí, pues somos rigurosamente octosilábicos, dependientes de esa métrica española que nos heredaron nuestros colonizadores. Camargo les va a complementar sobre algunas dinámicas también en el uso de la rima en los concursos. Bueno, algunas de las dinámicas que actualmente se utilizan en los concursos internacionales de contrapunteo son, una es el verso coleado. El verso coleado es una estructura donde un improvisador deja una rima, o sea, va llevando una secuencia de rima, pero el otro tiene que contestarle volteando los versos del compañero, o sea, diciéndolos al revés. Es decir, hoy me encuentro aquí cantando en este mismo momento para cantar con Gildardo, un hombre de gran talento. Él lo que tiene que hacer es iniciar, invertir los versos correctamente. Entonces, un hombre de gran talento para cantar con Gildardo. Ahí ya invirtió los versos, yo terminé. Para cantar con Gildardo, un hombre de gran talento, él inicia. Un hombre de gran talento para cantar con Gildardo. Se invierte. Ese es el verso coleado donde, pues supongo, supongo no es una de las dinámicas más ágiles que tenemos porque es incierta la terminación que nos va a dejar el oponente. Otra de las dinámicas ya es una rima que se establece una terminación durante tres minutos, pues aquí se mira la capacidad de recepción del improvisador en la cantidad de palabras que tenga y pues la idea es no repetir de acuerdo a la terminación. Otra es, ya vienen siendo las temáticas, vienen siendo los temas, pues, tanto el llano como también se manejan temas universales. Y la otra agilidad del coplero es la variedad de los golpes, de los golpes que manejamos en el contraponteo porque la música llanera tiene una cantidad de golpes y sonoridades, eso sí, por doquier y pues ahí es donde se ve también la capacidad de uno como coplero ser cantante y pues saber manejar su improvisación de acuerdo al golpe que le corresponda. Son esas algunas de las modalidades que se manejan en el contraponteo llanero. Bueno, y a propósito que estamos con dos culturas es que se basan también en el repentismo, que utilizan la rima, la creatividad, entonces vamos a escucharles a ver qué tienen por rimar. ¿Qué es eso? Hey, buenas tardes, estamos aquí hoy presentes, buena energía es lo que se siente, no importa la equivocación, lo importante es mantener la educación, salir adelante en medio de una comunidad, escucha nuestra realidad, nosotros la transformamos en poesía y esa poesía la llamamos rap. Es así, es lo que se siente aquí de mis penas, no sé, hoy no les traje un problema, más bien una solución aquí en este ecosistema, los flaneros y los raperos siempre en una buena escena, una misma desde el corazón. Espero que tú me puedas escuchar con toda la razón, la noción del tiempo y en este momento, que lo disfrutes porque es calma el evento. Voy a invitar a Camargo a un contraponteo coleado, un coplero que improvisa que es bien faculto y versado, Dios no le dio cacho al burro ni le hizo rabo al venado, pero a mí me dio talento pa' cantar improvisado. Pa' cantar improvisado, pero a mí me dio talento, a mí también me dotó de puro conocimiento, por eso es que soy versátil y utilizo el pensamiento, para echar versos bonitos y con todo el argumento. Y con todo el argumento pa' echar un verso bonito, conmigo no se equivoque aunque me mire flaquito, yo no es que cante sabroso, pero cumplo el requisito, ahora sí es que va a poner ojos de pescado frito. Ojos de pescado frito, ahora sí es que va a poner, la verdad yo miré al profe que aquí me quiere joder, pero esa es su fantasía porque usted no va a poder, porque aquí improvisando yo soy el que va a vencer. Yo soy el que va a vencer, pero aquí contrapunteando, no le escuché bien la rima pues no está vocalizando, reconozca que esta tarde yo soy el que tengo el mando, y es que aquí Gildardo Cruz es el que sigue reinando. Es el que sigue reinando, dice que Gildardo Cruz, tenga cuidado con eso y baje de ese bus, porque aquí usted no me reina porque manda el de la cruz, y es el mismo Jesucristo el que murió allá en la cruz. Es súper importante aquí mencionar también que pues estas similitudes, ¿cierto?, cómo convergen estas maneras de rima, estas maneras de composición, estas maneras creativas, y también lo que decía el profe Gildardo hace un rato, de que esto es algo que viene de hace miles de años, ¿cierto?, del registro que se tiene los trovadores hace tiempo en España, y también es algo que cada cultura se ha ido adaptando, y cada cultura ha ido como moldeándolo dependiendo de sus formas culturales, entonces ya también por ejemplo mencionaban en Antioquia, como es el asunto de la trova, también en la salsa, hemos visto que en la salsa, que es una cosa pues impresionante, como improvisan con los ritmos salseros, entonces quisiera preguntarles por ese repentismo, ¿cierto?, como qué sienten o qué pasa por sus cabezas, cómo arman esas frases, esas estrogas, y cómo hacen que rime, que el primero con el tercero, el segundo con el cuarto, pues como, y también en la música llanera, cómo hacen para contar que sean realmente ocho silabas, o sea, eso es como súper milimétrico, entonces quisiera como que profundizáramos en eso, pero de todas maneras también teniendo presente el tiempo, que son como tres minutos, entonces como para que vayamos agilizando en ese asunto. Vamos a empezar de allá para acá. Para responder a su pregunta, siento que pues yo la verdad me acojo mucho al dicho que la práctica hace al maestro, y sinceramente pues eso de tener uno la agilidad de armar un verso en ocho sílabas, o siete sílabas, bueno, de acuerdo a la terminación, eso ya es algo mecánico, de tanto practicarlo, no sé, creo que el cerebro se mecaniza, se mecaniza la estructura del verso como tal, y pues porque yo simplemente cuando estoy en el escenario, me dan el tema y la rima, y yo me pongo a pensar el tema y quemo otra palabra, y improviso, pero no me pongo, ay, ¿será que este cuánto, cuántas, cuántas sílabas tiene, si me da la métrica o no? No, eso ya es como, o sea, eso es algo que se tiene dentro del cerebro, y eso ya es mecánico totalmente, para mí eso es algo que se va dando por el momento. El coplero o la persona que improvisa o compone versos ya tiene interiorizadas cualquier cantidad de melodías o melotipos característicos que son melotipos de ocho notas, voy a hacerlo aquí tarareado sin nombres en el pentagrama, tararirarararán, tararirararán, tararirarararán, tararirarararán, ahí hay una melodita con ocho notas, entonces pues listo, tararirarararán, a mi compadre Camargo, un saludo para ustedes, mis zapatos están nuevos, me compré una corredita, cualquier palabra que yo diga está metida dentro de esa estructura musical, entonces el coplero lo que tiene es inmersa cualquier cantidad de melodías en la mente, y sobre esas melodías simplemente va cuadrando su discurso en orden de rima, y lo otro lo que dice Camargo, pues la práctica sea el maestro, ya hay muchas cosas de esas que salen casi que por inercia, pero la métrica digamos octosilábica en el caso nuestro, está bastante ya en nuestros genes incluso, digo nuestros genes porque hay niños que nacen con esas destrezas, entonces es como el caso digamos, si yo me pongo, bueno muchachos vamos a improvisar, a componer un verso octosilábico, si usted se pone a tirarle matemáticas y a contar con los dedos, pero si usted compone bajo la estructura musical, por ejemplo veamos el gavilán colorado, tarararairairairairairaira, si el gavilán se comiera, muy buenas tardes Camargo, en este conversatorio, sobre ese fragmento del gavilán colorado, me están surgiendo cualquier cantidad de versos octosilábicos, entonces eso es lo que hace que se improvise por inercia, bajo un orden estricto de métrica. Bueno en cuanto al hip hop, creo que en el repentismo, en el freestyle que llamamos nosotros, como decían los compañeros de la cultura del folclore llanero, se vuelve mecánico, después de que uno ya lo ha estudiado varias veces, las métricas, los tiempos, los compases, las primeras veces toca como hace rato yo estaba haciendo, tratar de ir contando cada estrofa, cada línea, para hacer un círculo que sería un 4x4, pero pues ya después de hacerlo tantas veces, el mismo cerebro le va diciendo a uno, ya le queda la última, le falta tanto, ya se va volviendo pues mecánico, la experiencia como decían. Sí, o sea, inicio reafirmando lo que dicen los compañeros, porque es algo muy cierto, ya de tanto practicarlo, ya como que se automatiza, pero pues digamos, en mi caso, hablo en lo personal, no digo que eso tiene que ser algo obligatorio, para todos los que lo practican, digamos, yo mientras menos piense lo que voy a decir, mejor me fluye lo que digo, sí, porque por ejemplo, si yo me pongo a pensar lo que quiero decir, llega el momento de decirlo y me enredo, porque lo estoy pensando, entonces por eso se llama repentismo, porque es de repente, sí, es lo que viene al momento, es coger mi entorno y transformarlo en rimas, entonces, que es importante, que yo sí considero que es algo muy importante, tener un buen léxico, entonces para eso, uno tiene que alimentar la mente, con muchas palabras, sí, porque digamos, si uno no alimenta la mente, entonces yo le puedo dar un ejemplo, digamos, siempre me voy a quedar con sonriente, con la gente, tomando aguardiente, pero existen cientos de palabras más, que terminan en ente, sí, y son palabras que inclusive mucha gente no usa, entonces, lo importante es tener un buen léxico, y también tener una buena relación con la instrumental, porque pues también reafirmo nuevamente, lo que dicen los compañeros de Música Llanera, digamos, la musicalidad también influye mucho a la hora de la improvisación, no es lo mismo, digamos, que a mí me pongan una pista de rap, que va súper rápido, y que me toca improvisar rápido, a que me pongan una pista de reggae, y me pongan a improvisar sobre algo de reggae, porque el reggae ya me va a permitir hacer melismas, o juegos, o solfeos, con palabras, que si yo utilizo esas mismas palabras en una pista más rápida, no las puedo cantar, porque no me da el mismo tiempo, la otra pista va súper acelerada, y entonces el tiempo del canto, del solfeo, no va a ser el mismo, entonces, influye mucho eso, y lo que le digo, a mí me funciona no pensar, porque si yo pienso lo que voy a decir, me enredo, a menos de que, digamos, uno esté en una batalla, y yo piense en lo que me está tirando mi contrincante, y piense en eso para utilizarlo como un recurso y devolvérselo, como que muchas veces en las batallas se meten mucho con las partes físicas, o si, como juzgan o señalan, buscan el rasgo más característico de la persona para utilizarlo y burlarlo, entonces, ahí la destreza de uno es como eso que él me está diciendo, yo lo utilizo para devolverlo y que sea algo positivo para mí, que digamos en el caso de las batallas, eso es lo que da puntuación, o lo que llamarían un punchline, así que el punchline es la última rima, la que remata y la que, con la que usted cierra, o sea, que es la última que hace que la gente diga, wow, a eso se le llama un punchline, porque es la última, es la última rima que uno guarda, entonces, creo yo que para ese tema del repentismo, la improvisación o el freestyle, es muy importante tener un buen léxico y tener una buena relación con la instrumental, o sea, acoplarse a la instrumental, porque todas las instrumentales tienen melodías y tiempos diferentes. Para ir terminando esta conversación tan chévere y tan interesante, pues hemos visto las similitudes que hay de un lado, y del otro, son más las cosas que se parecen a las diferencias, entonces, me gustaría como hacer ese análisis, esa reflexión, y que conversáramos sobre la manera en la que convergen estas dos culturas acá, en una ciudad como Villavicencio, donde por un lado hay demasiada cultura llanera, pues la gente acá es súper llanera y orgullosa, pero por el otro lado también el hip hop y el rap está en un momento de auge, donde hay batallas varios días a la semana, hay colectivos, hay personas que están como en la jugada, en la juega, hay espacios que se han abierto para eso, entonces sí quisiera que conversáramos sobre cómo esa respuesta que ha tenido la ciudadanía, esa respuesta que ha tenido las personas culturalmente, cómo es esa apropiación cultural, ¿cierto? de un lado y del otro, cómo ha sido como el habitar la ciudad desde los dos lugares, ¿cierto? y esa movilización cultural y esa convergencia entre estas dos maneras de cultura, estas dos formas culturales y musicales que tienen tanto en común, y que de todas maneras es algo que se repite en otros lugares, ¿cierto? por ejemplo en Medellín también hemos visto cómo los trovadores también hacen batallas con los raperos, y hacen ahí como su vaina, su convergencia cultural, entonces hablar como sobre eso. Bueno, pues de acuerdo a la pregunta, lo que pasa es que aquí ya, en cuanto a la música llanera, venimos con una, como le dije, era una tradición muy raizal, ¿no? como tal el llanero es siempre en su entorno, estar ahí en su llano, en su ancestralidad, en su antepasado, y no quiere como tal expandir la cultura, ese problema incluso lo hemos venido tratando en el ámbito de la improvisación, por qué nosotros los llaneros no podemos intentar, por ejemplo, bueno, ya ahorita se está viendo llaneros trovando, llaneros haciendo décimas, sí, ya los llaneros, el contrapunteo como tal ya está entrando también a otras culturas, pero esto es porque se ha venido haciendo un trabajo muy arduo, pues por eso mismo lo que le he contado, o sea, como tal los llaneros son muy, muy raizales, el que quiere innovar ya no es llanero, ya olvidó sus costumbres, ya olvidó la música llanera, sí, entonces esa es la lucha constante, pero igual, pues por ejemplo de mi parte, que como tal somos la nueva generación, estamos en esa intención de querer llevar el contrapunteo, ya estamos incluyendo nuevas metodologías, sí, incluyendo, por ejemplo, haciendo, o sea, sin olvidar, por ejemplo, la parte musical, no, se puede hacer una décima, sin olvidar la parte musical, se puede hacer una cuarteta, una redondilla, se pueden cantar a temas universales, no simplemente que avanzar un caballo, que cantarle el corral, que a la vaca, que al toro, no, podemos cantarle al amor, a una frase, a una palabra, a un objeto también, sí, porque como tal es repentismo, y el contrapunteo no es solamente en el llano, no, nosotros los llaneros pues también debemos mostrar la capacidad que tenemos para improvisar de manera universal, entonces pues claro, esta actividad muy importante, porque ya iniciamos entonces aquí, a que el contrapunteo haga un show pues con el hip hop, ¿no?, y no está, no está de más unir, claro, claro, se puede también, uno de llanero puede intentar hacer un rap, pero eso lo veremos después, después, porque esa evolución tiene su paso a paso. Ese tema es algo que siempre me ha preocupado, la interacción con la comunidad, con los públicos, ¿por qué razón?, porque el contrapunteo crea una expectativa, para la gente, uy, tan chévere, van a improvisar, y hay una expectativa como los seres superdotados, que hacen muchas cosas, y me preocupa, porque no todas las veces se suplen esas expectativas, muchas veces lo que hay es decepción de los públicos, por un bajo rendimiento de unos improvisadores, y a qué se debe esto, somos unos reyes aquí en nuestro territorio, hablando de los mismos temas, mi gallo mató al suyo, recoja a su gallo muerto, y porque lo tengo vuelto no sé qué, pero aparte de eso, ¿qué?, improvisar bajo otras, desde otras perspectivas, bajo otras dinámicas, bajo otras temáticas, cuando salimos de estas fronteras locales, es cuando uno comienza a ver la vaina como un poquito grave, de caramba, nuestros copleros no están produciendo nada, ya se ha dado en encuentros como en Sábados Felices, por allá en los años 90, donde nuestros copleros fueron víctimas, de los trovadores paisas, estoy hablando del año 90, 91, como cinco años consecutivos, nomás un coplero nuestro sacó la cara, Israel Estrada, bajo estas temáticas comerciales, digamos, los temas como los feos, la minifalda, temas, las novelas, nuestros copleros no leen, nuestros copleros, aquí solamente, bueno, la gente dice, despectivamente le cantamos solo a los caballos y las vacas, lo cual no es realidad, porque a veces nos ponen a cantar bajo temáticas totalmente raizales, y ni siquiera a eso desenvolvemos, aquí lo que estamos enfrascados es en un diálogo, usted me tira y yo también le tiro, y usted me dijo feo, yo le digo horrible, pero no vamos más allá, entonces, esa interacción, sí, complacer a un público local, de pronto no es tan difícil, pero lo veo muy difícil, cuando tenemos que interactuar con otros públicos, que no son la gente seguidora de la música llanera, porque estos son públicos con mucho más exigencia, estos públicos, sí están pendientes del contenido literario, del verdadero sentido del diálogo, en este caso estructurado a partir de estrofas, sujetas a verso y rimo. Bueno, desde el freestyle, bueno, el hip hop, yo creo que el hip hop desde sus inicios, y todavía se mantiene, es una herramienta que nos ayuda a llegar a zonas en donde otros no llegan, entonces, por ejemplo, eso nos ayuda a llegar a barrios marginados, a sacar a chicos de algunas problemáticas que se ven a diarios, como son la droga, la delincuencia, bueno, verlos en otro, darles otro foco, más amplio, en cuanto acá en el llano, hemos tenido como, desde el principio, como decían los compañeros, los nativos de acá, del llano, tienen muy arraigadas sus raíces, es, creo yo, muy importante no perderlas, porque independientemente, ya sea de acá del llano, o de donde sea, pues es lo que cada uno es, no se debe perder esa esencia, pero bueno, entonces también al pasar los años, la evolución se debe entender de que hay muchas más corrientes que siguen enriqueciendo a la cultura, entonces, así como por ejemplo, se acepta, se ve, tal vez nosotros a través de la improvisación, el freestyle, podemos tomar los temas llaneros para crear una composición en el hip hop, hablar de esta cultura, como también hablar ya del hip hop y su incidencia en los barrios, entonces, ha sido como un, una lucha precisamente por eso, porque está muy arraigado a lo llanero, entonces muchos no quieren ver estas nuevas culturas, porque también, pues dejémonos de mentiras, y muchas veces, bueno, como nació el hip hop, venía desde la urbe, desde cosas pesadas, entonces se nació como hablando de estas situaciones duras, densas que se viven en estos barrios, pero también se ha venido saliendo de ahí, porque pues de parte de la cultura hip hop, si tenemos como, bueno, nosotros salimos del hip hop, venía de problemas, de las drogas, de que evitar una apuñalada, evitar un problema, pero entonces, ya hemos venido evolucionando, y también podemos hablarle de la paz, del amor, hablar un poco del reggae, un poco más de la naturaleza, o también en la temática que pongan, por ejemplo, en algo llanero, y abiertos también, yo creo que la cultura hip hop, también estamos abiertos a bastantes, como se diría, como hacer, como, se me va la palabra, como enlaces, fusiones con otros géneros, de hecho ya se ha venido haciendo, pero mire que, es muy loco, algo que decía el compañero, de que, así como tal vez, al llanero le dicen, bueno, si usted se sale de, los dichos y las cosas llaneras, ya no es un llanero, mira que también pasa bastante, en el hip hop, entonces, muchos de los que, ya empiezan a cantar, algo más comercial, algo más de amor, algo más a lo que ahora se ve, entonces ya no es un rapero, y obviamente puede que si lo sea, porque es su cultura, es su esencia, igual tenemos que ver más allá, qué es lo que está tratando, de decir a través de ese mensaje, y pues bueno, es como, lo que se ha venido haciendo, y, dispuestos, de cierta manera, pues es loco, porque por ejemplo, yo comencé cantando música llanera, acá en Villavicencio, y ahora me ven cantando rap, y también puedo cantarle música llanera, entonces pues bueno, ahí vamos. bueno, respecto a cómo convergen, o cómo, cómo ha estado la cultura hip hop, digamos, también latiendo, en una ciudad como lo es Villavicencio, digamos, siendo honestos, ha sido complicado, complejo, porque, si hay un estigma, si hay un estigma, frente a los raperos, que son drogadictos, que son de la calle, que son ladrones, pero, pero, muy pocas veces, se aprecia, como decía el compañero, el valor literario, de lo que se está diciendo, y muchas veces, uno no está diciendo, consuma drogas, está diciendo, hey, consumir drogas, causa esto, y entonces, no sé pronto, si no se puede utilizar esa palabra, pero la voy a utilizar, digamos, si en la canción, se utiliza la palabra marihuana, cualquier persona, el común que escuche marihuana, ya estigmatiza, inclusive puede que estén dando un consejo, sobre que no la consuman, ¿sí? Entonces, ha sido una lucha, pero sin embargo, sin embargo, nosotros, como jóvenes, nos hemos ganado espacios, hemos creado espacios, donde también hemos, hemos llevado esta cara del hip hop, que intenta decir, hey, nosotros también estamos intentando transformar este mundo, estamos intentando dar un aporte, porque, pues, precisamente, como lo decía Calma, el hip hop, tiene mucho impacto, en las comunidades vulneradas, ¿no? entonces, por ejemplo, en el barrio Guatiquilla, en el barrio Santa Fe, nosotros hemos ido, llevamos actividades con rap, llegan todos los muchachos, no necesitamos de acompañamiento de policía, no hay conflicto, ¿por qué? porque el hip hop, lo que hace es llevar paz, llevar unión, a través de, sí, parece un género muy rudo, muy fuerte, pero, es el género que identifica a esas personas, que se han sentido marginadas por la sociedad, entonces, con el tiempo, si se han ido creando funciones, por ejemplo, creo que son de Arauca, hay un grupo que se llama Campesinos Rap, y ellos, literalmente, sobre el compás de la música llanera, también rapean, y le meten base rítmica de rap, y de doble tempo, entonces, ellos hicieron esa fusión, y suena excelente, porque también utilizan letras referentes, a los trabajos de campo, y acá, en Villavicencio, pues nosotros hemos tenido la oportunidad, de compartir con algunos artistas, también de música llanera, tenemos un compañero, que se llama El Espanto Llanero, que está lanzando su música, también es muy bueno, lo que él está haciendo, y estamos creando unas fusiones, de utilizar letras de rap, sobre bases de ritmo llanero, entonces, inclusive el hip hop, sí, es algo que nació en Estados Unidos, pero que se expandió por todo el mundo, y que generó una conciencia, en quienes lo entendieron, entonces, esa conciencia, nos dice a nosotros, en este caso, de que, como decía Calma, de que lo que hay en cada territorio, es muy valioso, porque lo que hay en cada territorio, las tradiciones, son parte de la historia, son costumbres, y son cuestiones, que marcan, nuestros antepasados, de dónde venimos, esas tradiciones, en qué nos convierten hoy en día, y entonces, el hip hop, lo que hace también, a través de muchas canciones, es, como tratar de, a través de, de la parte literaria, o la parte oratoria, mantener también, esos conocimientos tradicionales, y esos conocimientos, que nos han compartido, nuestros abuelos, nuestros papás, entonces, por eso, el hip hop, también se convirtió, en una herramienta, que hoy en día, a su merced, puede ir, puede ir a Puerto Rico, y allá hay alguien que escucha rap, y usted puede ir a, al Cauca, puede ir a, a Corinto, Cauca, y allá hay alguien que escucha rap, y parece increíble, pero, pues yo tuve la oportunidad, también de, de viajar a muchos sectores de Colombia, siendo artista formador, de rap, y trabajar con niños, niñas y adolescentes, y me daba cuenta que, a muchos municipios, de los que yo llegué, por ejemplo, fui a la Gavarra, en el Catatumbo, si uno diría, no, pues por allá, hacia el caso, llega la cerveza, y la guerrilla, si, pero no, también llega la parte musical, también llega el rap, llegó el rap, allá habían personas, que cuando yo llegué, yo pensé que yo iba a llegar a colonizar, con la música, y no, me dijeron, usted ha escuchado a este artista, ha escuchado a este otro, entonces, resulta que esa música, ha viajado por todos los lugares, y que, digamos, en este caso, no quiere entrar a competir, con ningún otro género, sino que quiere, entrar, a dar un aporte, también, ¿no? que es lo que, que es lo que, por lo menos el hip hop, nos ha mostrado a nosotros, que podemos generar un aporte, transformar la, la forma de pensar, dar un, un punto de conciencia, y, tal vez, incitar a los jóvenes, a que aprendan más, de, de, de todo lo que dicen, o sea, como a tener fundamentos, tanto de lo que dicen, como de lo que están viviendo, y, de lo que están eligiendo vivir. Muchas gracias a todas las personas que están acá, a ustedes por esta conversación tan interesante, tan chévere, siento que deja muchos aprendizajes, muchas reflexiones, también, muchos puntos en común, muchos puntos de partida, para seguir construyendo, para seguir, como fortaleciendo, todos los aspectos culturales, acá en Villavicencio, en esta ciudad, entonces, muchas gracias de nuevo, y bueno, vamos a ver ahora, lo que tienen para improvisar. Después de haber escuchado, esta conversación, que estuvo tan interesante, sobre la convergencia, entre estas dos culturas, tanto la rapera, como la llanera, ahora, vamos a escucharles rapear, y vamos a escucharles improvisar, precisamente, sobre este tema, el diálogo intercultural, para la convivencia. Buenas tardes, señorita, ay señorita, buenas tardes, caballero, los saludo a mi cantar, con sentimiento sincero, aquí se han venido a unir, aquí se han venido a unir, los humanos con los llaneros, pero si ustedes prefieren, yo me quito mi sombrero, y me pongo una cachucha, para volverme rapero. Si, desde el pueblo llanero, también se siente el hip hop, de momento aquí lo hacemos, y se nota el gran equipo, como lo escuchas, dos culturas grandes, luchándolo por lo mismo, y aquí en los llanos orientales, es lo que se siente, con mucho amor se nace, y se representa pariente, sobre estos compases, con el cuadro, con lo que sea la hoja, o el sombrero, de momento aquí lo hago, y por eso soy un hombre. Estamos improvisando, y en cancante, y mostrando el cancionero, unirte a estas dos culturas, las dos culturas, con un cariño sincero, allá que miran a Chute, también miran a letra, presidente y cancerrero, aquí escuchamos cantantes, como el doño Rodríguez, para los ánimos, oye. Díselo, díselo, es la unión de dos culturas, mostrando su estructura, pura filosofía, mediambula, en esta oscuridad, de la llanura, y se pronuncia el sol naciente, la buena pariente, cambiamos las gorras, pero lo que por dentro se siente, sigue siendo auténticamente, como las mentes, están latentes, y aquí presentes, en el auditorio, bacano parece, el repertorio, que fue improvisado, pero para todos, fue pensado, y aquí presentes, unión de dos culturas, oigan muchachos, no es bueno ser peleonero, yo no soy un botaratas, ni ustedes son pandilleros, No me busquen la pelea, no me busquen la pelea Que yo no soy camorrero Y yo no soy perro, y yo no soy perro Que el hambre manteca de ese caldero Si, desde el pueblo llanero con agua ardiente No sé, se siente aquí bien ardiente Sin problemáticas, más bien acogiéndonos Algo muy calioso, hoy estamos viéndonos Dos culturas que se pueden unir Pensar más allá que simplemente competir Si, aunque estamos en un malo, no importa Acá se muestra el conocimiento que es lo que verdaderamente aporta Porque es lo que seguimos Ustedes son el cuadro, nosotros con la canción mental Que casi ni se escucha, pero bueno aquí se lucha Son culturas que van sin capucha Seguimos los repentistas, que venimos de aquel que suelo llanero Y doy freestyle restaurista, hasta que ahorita que son arte callejero Que improvisan con amor, que dan devoción y no piensan en dinero Piensan en la convivencia porque solo necesita el país y el mejor de Piensan en dinero Gracias por ver el video